Gracias por continuar con nosotros, estamos ya pronto a comenzar a leer sus comentarios a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb. John Nami nos dice, por ejemplo, la fidelidad tiene que ser como uno mismo, pedirlo de otros siempre será motivo de sufrimiento, pues todo cambia, nada es fijo. Pedro Miguel nos dice, buen día, buen tema, no es difícil ser fiel cuando ambos trabajan para mantenerse juntos, respetándose ambos. A Ángel Zabaleta nos dice, los hombres justificamos con el explorar sexualmente lo que según no nos dan en la casa las mujeres, que con nosotros ya no las valoramos. Otra persona por acá, Gabo Material, dice, nadie es fiel, todo el mundo miente, en mi caso para ahorrarme dolores de cabeza no creo en relaciones de pareja, así de simple. Esto, bueno, es una opinión bastante válida, de repente a Gabo le funciona. De renuncia. Así es, de renuncia. Julio Quijada nos dice, por ejemplo, muchas infidelidades son por motivos sexuales. ¿Cómo hacer para no aburrirse después de muchos años, aún amando a tu pareja? Adelante. Esa pregunta es clave, porque eso es una realidad. Básicamente cuando, generalmente cuando el hombre es infiel, y estoy hablando generalidades, porque si hay excepciones, es por gratificación sexual, por pico sexual, mientras que la mujer busca un pico emocional, también hay mujeres que buscan sexo, pero buscan un pico emocional, un pico de contacto y de comunicación. Sabemos que bajo el efecto de habituación, cuando un estímulo no produce la misma respuesta, bajo la rutina, no hay esa gratificación sexual en pico, en locura, que es lo que se tiene con la infidelidad. Como lo sabemos, tenemos que buscar variar, y ahí está la clave. Hay experimentos que se han hecho con ratas, que es el animal que más se utiliza para experimentos, y que se puede generalizar la conducta, y se sabe que cuando hay variación, cambio de posición, cambio de lugar, hay mayor estímulo, hay mayor posibilidad de tener respuesta. En matrimonios estables, 10, 20, 30, 40, 50 años, ¿cómo se puede pretender que en 50 años, con tanto estímulo, con tanta variación, no haya una posibilidad, un deseo, o quizás un caer en la infidelidad? Cuando los dos nos ponemos de acuerdo en que vamos a luchar contra esa realidad, variemos. Así es. Bueno, variemos de lugar, variemos, inventemos. La sexualidad es ilimitada, las sensaciones son ilimitadas. Ábrete a la experiencia, ábrete a sentir, ábrete a fantasear, date la oportunidad de darle al otro, y de darte a ti mismo, y así vas a poder tener una sexualidad gratificante y satisfactuera con tu pareja a lo largo de los años. Ábrete a amar y ser amado, porque realmente ahí está la infinitud en el amor de la pareja. Precisamente ábrete a eso, ábrete a esa sensibilidad, a esa ternura, porque también, ¿qué pasa? Una sexualidad que se queda, ¿verdad?, como un componente solamente de cuerpo a cuerpo, no, hay más que un cuerpo en un acto sexual. Hay dos personas que se aman, hay dos personas que se acarician y se dan ternura también, y esto es infinito y deseable todo el tiempo. La ternura es algo maravilloso, porque es algo deseable desde que naces hasta siempre. ¿Con cuánta frecuencia además se asume la infidelidad como un sinónimo de desamor? Eso es lo que la persona cree, igual que te dicen, si me fuiste de infieles porque ya no me llamas, ¿por qué me hiciste eso? Finalmente no te hice, me hice a mí mismo porque me lo hice a mi compromiso, a mi dificultad para controlarme y para comprometerme y para respetar mi compromiso contigo. Y segundo, no necesariamente, puede que sí haya un proceso de desamor, puede que la otra persona tampoco se cuide físicamente, ya no sea atractivo. Puede que además haya descuidado el ambiente, que haya mucha violencia, mucha agresión. Cuando hay un hogar agresivo, maltratador, vejador, no hay sexo, esos hogares no tienen sexo, es imposible. Entre otras razones, porque la mujer no entrega su sexualidad si no se siente en armonía, en paz y en tranquilidad. Si no hay gritos, maltrato, maltrato a los hijos, presencia o ausencia del hombre. Estos hogares son muy complicados, por eso es que hay que escuchar a los dos y ver qué pasó, pero no necesariamente es desamor. Dicen también que hay generalmente un periodo en la relación donde suele manifestarse o suele existir mayor vulnerabilidad a que se cometa algún acto de infidelidad. ¿En qué periodo sería este? Yo podría hablar por experiencia, cuando viene la familia, cuando esa familia tiene tanto requerimiento y, bueno, venimos por tradición, que la mujer es como la que se dedica a la familia y el varón está un poco más a un lado, sigue siendo como un proveedor familiar. Entonces, allí, en vez de lo que se está logrando, y se ha logrado bastante, se observa ahora en los colegios de niños muy pequeños, de que el varón participa de la familia, está con la familia, cambia pañales, da tetero, participa con esa mujer. Allí hay la vulnerabilidad y existía la vulnerabilidad. Es más, se decía, ¿verdad?, desde la teoría de la familia, que había que tener cuidado con la familia que son los hijos porque se tragaba la pareja. Era una tierra movediza que se tragaba la pareja, porque ahí se perdía la pareja. Hay una pregunta, además, en la que vamos a indagar un poco más adelante, y tiene que ver con cuánto influye la cultura de una sociedad en, digamos, cuán propensas son las personas a ser infieles o no. Pero por lo pronto vamos a ver estas encuestas que nos preparó nuestro equipo de producción que hablan sobre lo que creen los venezolanos, si somos o no somos fieles. Vamos a ver. Claro, sí, a los venezolanos que somos fieles. O sea, del 100%, el 80% es fiel y el 30% no. Bueno, yo creo que sí somos fieles. Yo soy fiel. No somos fieles. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Sabes que el venezolano es muy machista? Nosotros somos machistas. No. ¿Por qué? Porque estamos cambiados. Hay parejas que de verdad somos fieles. Bueno, eso depende de cada persona y depende del momento que se encuentre, depende del espacio, depende del país de muchos factores. Eso no es una regla, como te explico, sin excepción. No obstante, siempre hay personas, bueno, que creemos en la fidelidad. Bueno, sí, un poco, un poco. Hace más falta de pertenencia a nuestro país para que digamos que somos fieles. Creo que la fidelidad, creo que no somos muy fieles nosotros los venezolanos, porque a veces fallamos, no somos concretos en las cosas que debemos de hacer como personas y creo que debemos tratar de ser fieles, pero no lo somos. Dice además nuestro equipo técnico por acá que lo que no se consigue en la casa se consigue en la calle. ¿Es eso así? Eso es otra de las razones por las cuales hay infidelidad, porque muchas veces se busca afuera, que además está a la oferta del día, pero en hombres y en mujeres se busca afuera lo que no se tiene adentro. Pero nosotros estamos expuestos a que nos vibre alguno de los cinco sentidos, siempre, todos los que estamos en la calle. Y cuando empezamos a sentir algo, las dos personas involucradas pueden darle curso a esa sensación y ahí es donde se complica la situación o se puede complicar la relación. ¿Qué otra etapa de vulnerabilidad existe en la relación aparte de la que ya mencionaba Gema, en la que la pareja pues pueda verse tentada a experimentar algún tipo de relación extra matrimonial, por decirlo? Generalmente en la crisis de los 40 y de los 50. ¿Por qué? Porque las personas cuando alcanzan esa edad, sobre todo si comenzaron el matrimonio muy temprano, se preguntan, bueno, desde los 20 años, de los 19, de los 21, yo lo único que he tenido es responsabilidades, crianza, tratar de buscar dinero para formar el hogar, la estructura. ¿Qué pasa? Amén de que, por ejemplo, en el caso de la mujer, como ya ella tuvo sus hijos, ya ella se le despierta, ya toma como que conciencia de su cuerpo. De su rol además. De su rol, de su rol, de su rol, de mujer. Dejó de ser mamá, es mujer y quiere vibrar, quiere sentir. A los 40, a los 45, a los 50, las mujeres que se cuidan también son objetos de atracción de otros hombres y si su pareja no la ha atendido, no estoy hablando de atender, darle sexo en la casa, en general pues está vulnerable a acceder a cualquier otro contacto. Es una mujer que de repente no se sienta valorada, que ya se haya perdido el hecho de que el esposo le diga o la pareja le diga, oye, qué linda estás, me gusta cómo te queda eso. Es decir, que haya algún tipo de motivación, ¿no? Más allá de lo sexual, de reconocimiento. De amoroso, exacto. Así es. Ahora, ¿qué se considera exactamente infidelidad? Porque hay personas que suelen decir que inclusive con el pensamiento se peca de infiel. ¿Es esto así? Es decir, aunque nos guste a alguien, si no tenemos una relación con esa persona, ¿estamos siendo infieles? No, si nos gusta a alguien solamente de pensamiento, pues no. Pero si establecemos un vínculo y si establecemos, que le podemos complementar la pregunta, ¿se es infiel cuando se está teniendo contacto por internet o por chateo o por teléfono? Claro, claro que seas infiel. El que no hayas llevado tu cuerpo a ese acto no implica que ya no has llevado otra parte de ti a ese contacto. Ya ha habido inclusive verbalizaciones de chateos eróticos, de pensamiento no, porque el pensamiento es la fantasía. La fantasía es la herramienta del pensamiento y eso es válido. Tú puedes pensar que te quieres acostar o que te estás acostando con otra persona y eso está bien. Y si los dos comparten la fantasía, también es válido. Pero todo lo que tiene que ver con internet, aunque no hayas tenido un contacto, aunque no se conozcan. La gente que es infiel por tres años en otro país y no se conoce. Muy cierto. Pero han entregado el alma. Es más, no se acuestan con la pareja porque le están siendo fiel al otro que además no conoce. Increíble eso, ¿no? Y es que es importante lo que tú estás diciendo. Una cosa es, ¿verdad? Pensar, como dices tú, pero otra cosa es desear. Así es. Ya cuando tú empiezas a desear un otro fuera de tu pareja, pues ya tú estás dando pasitos de acercamiento a una cosa que va a suceder. Hablemos rápidamente. Y es el momento sintomático de atender conmigo misma, de que hay insatisfacciones, que hay carencias aquí, algo está pasando. Y ahora lo voy a decir, la comunicación es el gran vehículo de unión de una pareja. Así es. Hablemos además de lo que se experimenta toda vez que somos víctimas de la infidelidad. ¿De qué sentimientos estamos hablando? Cuando se descubre de una rabia profunda que muchas veces supera los poros de la persona y que hace que se conduzca al insulto y a la violencia, y a la violencia física, a la destrucción. La otra cara de la rabia en pico es la depresión. Entonces se pueden caer en estados depresivos profundos. La persecución, el control, el dominio, la acusación constante, el acoso, son... Una vez que la infidelidad se descubre, se entra en un mar, pero que tiene un fondo, una marea de fondo profunda. Y es muy difícil de controlar, pero se puede trabajar cuando se va guiando, cuando se va canalizando, hasta que se conduzca a la resolución del problema. ¿Qué efectos tiene esto a nivel psicológico y, por supuesto, a nivel físico, si no se logra manejar la situación adecuadamente? Sí, tiene profundas consecuencias, porque la persona, como decías, entra en una depresión. Sus signos de comer, de dormir son alterados, o sea, no solamente es una cosa psicológica, sino también su vida física empieza a tener ciertas manifestaciones de riesgo clínico. Empieza a sentir la autoestima muy baja, a sentirse no merecedora, a sentirse fea, a sentirse desagradable, a sentirse que no le gusta a su pareja porque no tiene las cualidades. Empieza un sistema de comparación con lo de afuera. Es bastante complejo también lo que pasa en la persona, en sí misma, dentro de su mundo interno. Eso para resolver, como decíamos, ese proceso que no lo ve desde el otro, sino que lo trae a sí misma. Eso es lo más delicado que tiene ese proceso dentro de la pareja. Debemos diferenciar, es absolutamente cierto, debemos diferenciar si la infidelidad es un episodio, un encuentro. Algo ocasional o algo permanente. Algo ocasional o algo permanente, porque no es lo mismo un amante o un amante que una relación sexual, esporádica o casual, o que ya se está alimentando y nutriendo de un contacto por el verbo escrito, por el verbo hablado. Entonces, las reacciones además tienen que ser acordes con lo que ocurre, con lo que ocurrió. Cuando no es lo mismo un amante, además las parejas paralelas, las vidas paralelas son mucho más complicadas. Inclusive cuando se tienen hijos con la otra familia, doble familia, eso es muchísimo más complicado. Eso es infidelidad, tienes los dos vínculos. ¿A quién le estás siendo infiel? ¿Qué ocurre con los hijos de estas dos familias paralelas? Todo esto es mucho más complicado de poder decir, bueno, me montó cacho y ya, no se lo perdono. ¿Y es posible o no superar eso? De eso vamos a hablar un poco más adelante. Tenemos muchísimos comentarios todavía a través de nuestra cuenta en Twitter, arroba solucionesgb. Recuerden participar con nosotros con la etiqueta Resuelve la Infidelidad. Ya venimos.